La vida de José Luis Álvarez cambiará después de haber recibido una prótesis, luego de que hace nueve años le amputaran la pierna izquierda, lo cual le imposibilitaba trabajar. Pues ahorita, pues como todo, ¿no? Raro. Como dicen ellos, después de nueve años es una pieza extraña, es un cuerpo, es un cuerpo, ¿no? Que de ahí el cual tiene uno que ir. Esos son procesos de adaptación. Con este aparato ortopédico, el cual se adecua a las necesidades del vecino de la colonia B. Bonfil, podrá recobrar la movilidad y elevar su calidad de vida, luego de moverse con muletas durante nueve años. Les doy las gracias, los compañeros por verme acompañado, los jóvenes que están aquí presentes, que a todos en general les damos gracias y que esto siga adelante. Hasta aquí no voy a llegar a un lugar, a lo mejor va a ser más arriba, más arriba. Esperamos y ojalá y quisiera que lo viéramos nosotros como grandes. La entrega de esta prótesis forma parte de las acciones que realiza la diputada federal, Ingrid Chemelensky, para apoyar a los vecinos de Atizapán que se encuentran en una situación vulnerable. Si la familia no apoya, para uno se derrumba. Sí, claro. Gracias a Dios me ha dado una buena mujer, unos buenos hijos. Y unas buenas dietas. Y unas buenas dietas. Y unas buenas dietas.